Prometimos estar al lado de las poblaciones más vulnerables y combatir la pobreza allá donde se encuentre. Francisco Javier García informó que en los primeros seis meses de este año llegaron al país 3.043.154 turistas, lo que garantiza que al final del 2016 se superará a los 6 millones de turistas, sin contabilizar los cruceristas que en el 2015 superaron los 549.000. La Dirección General de Contrataciones Públicas es una dependencia del Ministerio de Hacienda, creada por la Ley Nº 340-06 del 18 de agosto del 2006 y su reglamento de aplicación promulgado mediante decreto 490-07. A la fecha podemos decirte que de los 230.000 millones de pesos que ha adjudicado el gobierno en esta administración, cortando a diciembre porque damos el dato anual, el 84% ha sido a MIPIMES certificadas, no certificadas y personas físicas, el 84%. Los sorteos de obras que se ha ido a la modalidad que se ha elegido para todo lo que es construcción no compleja, de 122.000 millones que se han invertido en obras públicas, 91.000 millones han sido por sorteo de obras. Y luego, ¿qué ha pasado con todo lo que necesita educación? Zapatos que antes se importaban, están siendo todos fabricados aquí. Uniformes que antes se importaban, están siendo todos fabricados aquí. Cooperativas lecheras vinculadas al desayuno escolar, solo de alimentos y bebidas. Hasta diciembre del 2015 se habían invertido 17.000 millones de pesos. Y ahí la mayor parte de los que están participando son mujeres. MIPIMES MIPIMES